Hola amigos de Too Money, bienvenidos a Show Me Too Money. Yo soy Joana Pirod, hoy vamos a hablar de inversiones y no hay nadie mejor para hablar de inversiones que nuestro primer invitado, Hugo Petricioli. ¿Cómo estás Hugo? Muchísimas gracias Jo, bien. Obviamente sí vamos a hablar de inversiones, de finanzas y todas estas cosas que nos concernen a todos, pero le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, al conductor Ma Mancera. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y pues listo, listo para aprender. ¿Ya sabes lo que va a pasar o más o menos? Pues no mucho, a mí me gustan las sorpresas en la vida, mira desde el 2020 nos estamos sorprendiendo a cada rato, así que a eso vine. Pues les voy a explicar un poquito cómo va a estar el tema. Hicimos una serie de preguntas que son estas que están ustedes viendo en la mesa. A ver, ¿cuál quieres Hugo? Pues, a ver, esta. Esta, perfecto. En lo que te dedicas, ¿cuál es la decisión más acertada que has hecho? Un día un jefe que tenía muy loco, corrió a toda la oficina de Nueva York, de una casa bolsa mexicana en Nueva York. Entonces bajó a donde estábamos todos los traders. ¿Quién habla inglés? Y dije pues, le dije mentiras, dije yo. Y me dijo pues, serás el director internacional. Y dije pues, ¿qué tengo que hacer? Le dije thank you. Tengo que hacer eso y aprendí un montón. Ok. Y se me abrió otro mundo. Y la verdad que yo entendía solo de cosas en México y esto y eso. Sí, la verdad, tuve mucha suerte. Mi vida cambió mucho. Claro, a partir de ese momento. ¿Y te acuerdas? Sí, claro. Tú, Mau. Yo creo que el no hacer las cosas simplemente por dinero. Porque hay muchos proyectos que te ofrecen una cantidad considerable a corto plazo, pero que puede dañar tu carrera a largo plazo. O que te quitan el sueño. Es que yo, bueno, tengo como narcolepsia a mí. O que matan tus sueños. Que me quite el sueño es que me está robando la paz, entonces no lo hago. Entonces sí, el tener claro lo que quiero a largo plazo para no quemar fusibles o encender cerillos que prenden fuego, que quema rápido, quema mucho, pero se acaba pronto. Sí, sí, creo que tienes que hacer como las cosas que te apasionan y no necesariamente lo que te pague más dinero. Sí. ¿No? Pero yo creo que para todos. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, la empresa donde estoy, Franklin Templeton, yo nunca he tenido, soy el presidente del consejo y el director general de tal, nunca he tenido presión de una cosa que yo no haría. Es que bonito y qué afortunado. Sí, pero a mí sí me han ofrecido un mejor pagado y he dicho, ay, pero no. Y yo creo que en todos lados pasa lo mismo. Vendirme al maldiablo ya. Sí, sí. Como diría Alejandro Sanz, te lo agradezco, pero no. Pero ojalá todo el mundo pensara como ustedes. Tenemos una pregunta de redes. ¿Cuánto dinero necesito para hacer mi primera inversión? O sea, ¿cuánto dinero creerías que necesitas para hacer una primera inversión? No se depende, ¿no? O sea, yo creo que hay de estas inversiones que son, por ejemplo, yo compré un seguro que si en 10 años me pasaba algo o que ya no pudiera trabajar o algo, quedaba incapacitado, pues ahora sí que me jubilaba, ¿no? Yo trabajo para jubilarme temprano, me urge. Pero pues puedes meter tu dinero en un fondo de inversión en cualquier banco con poco, no necesitas tanto, ya lo metes a 30 días o eso, ¿no? O sea, no sé, ya me imagino que con 10 mil puedes meter tu dinero en un fondo de inversión en cualquier banco, ¿no? ¿Qué dirías tú? No, buenísima, buenísima respuesta. La gente, por lo general, confunde ahorro con inversión. Y entonces ahorran mucho y luego andan buscando qué hacer con ya todo el dinero. Y realmente puedes empezar con nada, ¿no? Depende de la casa de bolsa o el banco, pero desde mil pesos, ¿no? Entonces, claro que pueden hacerlo así. Y así es como lo deberías de hacer. De entrada, todo el mundo cree que necesitas tener una buena lana ahorrada, tú acabas de decir, 10 mil pesos, ¿no? Para poder hacer una primera inversión. Y no, no es ahorro, es una inversión. O sea, es algo que es una lana que estás metiendo a generar un poquito más de lana, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo te diría que desde 100 pesos. Exacto. De verdad, es increíble. Eso ha cambiado mucho en México y es pero bien. Que también queremos como hacer tu inversión es como de que tienes que ir, ya sabes, a un edificio en reforma. O sea, no, vas a tu banco tal cual y preguntas. Exacto. El banquero te tiene que dar información y si no te gusta, cámbiate de banco, cámbiate de banquero y pues haz todas las preguntas. Y cosas como este show son muy importantes porque los chavos no son muy aptos para acercarse a los bancos. Exacto, nos da como flojera. Y nos da miedo también. Pero sabes que también en línea ya puedes abrir muchos. O sea, si tienes todos, ya me imagino, los que tienen una cuenta la checan de manera virtual y ahí puedes abrir el fondo de inversión en línea. Sí, pero sí buscan la información porque luego se toma mucho trabajo y mucho tiempo en ahorrar o invertir y luego no hacen bien su tarea. Vamos a ver un BTR de inversión. Supongamos que ya ahorraste un poco y le quieres pegar al siguiente nivel. La verdad, no tienes que ser un gran magnate para comenzar a invertir. Simplemente porque la mejor inversión siempre será la que más se ajuste a tus intereses. Y no, no hablamos de invertir en Wall Street. Existen una multitud de opciones de inversión en todos los niveles y que se adaptan a las posibilidades de cualquier inversor. La cuestión es, ¿y dónde invierto mi dinero? Los bonos gubernamentales, Afores, plazos fijos, acciones, microcréditos, crowdfunding y hasta criptomonedas son algunas de las opciones que el mercado nos presenta para hacer que se mueva nuestro dinero. Pero lo primordial, y en lo que coinciden muchos asesores financieros, es saber qué tipo de inversor eres. Esto es importantísimo porque no todas las opciones de inversión son iguales y no todos corremos los mismos riesgos. ¿Eres aventado y vas por todo? ¿O prefieres ser cauto y, como dicen por ahí, medirle el agua a los camotes? Y no solo eso, también es importante saber que uno no se va a hacer rico de la noche a la mañana. Es más, ni siquiera ganarás dinero de forma rápida. Es un proceso que lleva tiempo y depende de muchos factores. Y la otra es que, como dicen los sabios financieros, el que no arriesga, no gana. Ahora que si invertir siempre conlleva un grado de riesgo. Entonces, lo mejor es informarse y sin miedo al éxito. Esto es Show Me Tu Money. Yo, la verdad, no tengo inversiones porque, aunque seas mi amigo y nos conozcamos, la verdad, todavía no. ¿Tú tienes invertido algo? A ver, ¿en qué? En el banco. O sea, tengo un fondo de inversión ahí a 30 días. Y mensualmente le... ¿Qué porcentaje? La verdad, no sé, porque en esta carrera tus ingresos varían mensuales. Entonces, ahí sí van variando. Pero sí, mensualmente siempre le cae algo. Si tuviéramos que invertir, o sea, si tuviera que hacer mi primera inversión, Hugo, ¿cuál sería? Todo depende de tu tolerancia al riesgo. Pero el peor riesgo es tener la lana en reportos o en un fondo de mismo día. Eso no debería ser algo bueno para ti. Debería ser más bien hacia bolsa o hacia otras cosas. Porque tú eres joven. Tú eres joven. Entonces, ese tiempo... Tú también, Hugo. O sea, o por ejemplo... No, pero no... O sea, por ejemplo, ustedes dicen, oye, por ejemplo, 30 días. Muy bien, felicidades. Pero si no tener todos tus ahorros o inversiones en 30 días, pues estás dejando mucha lana en la mesa. Ok. Por ejemplo, hoy la tasa fija en México es negativa después del impuesto y la inflación. Entonces, eso todos los días estás perdiendo dinero. Entonces, quizás debes buscar algo en UDIS o quizás en más plazo para estar arriba del retorno. Eso es súper importante porque si tú no checas la inflación, pues estás perdiendo dinero todos los días. Muchas veces la gente que quiere hacer este tipo de cosas no tiene información o no sabe dónde buscarla. Si quisiera alguien mundano decir, a ver, voy a empezar a invertir y necesito toda esta información de la que está hablando Hugo Petricholi. ¿Dónde van y dónde consiguen esta información? En mi opinión son flojos. Ok. ¿No? Porque información hay. La verdad, sí. Hay muchísima información. Toda la información, por ejemplo, de todos los fondos es pública. O sea, puedes ver exactamente cuánto cobran, quién te lo cobra, por qué y además lo puedes compartir con sus otros pares. A ver si es bueno o no es bueno. O sea, pero la gente es flojita, ¿no? Dice, no, bueno, yo no voy a hacer eso. Me lo dijo mi papá, me lo dijo un tío, me lo dijo alguien. Ajá. Yo les digo, hagan su chamba. Nadie va a cuidar más su lana que ustedes mismos. Eso es lo principal, ¿no? Y también que no tengan miedo, ¿no? No es arameo, ¿no? Digo, parece que hablo arameo, pero no. Pero la verdad es mucho más fácil de lo que parece con una calculadora. No, ni eso. No. Y el tiempo deberías de poder hacer algo. Es súper relativo a que le tienes miedo y que riesgo. Sus propios. Sus miedos y fobias. Exacto. Como los enfrentas. Entonces, primero hay que entenderlos para ver si es riesgo que debo o no tomar. Tomar. Muy bien. Tenemos unos cuantos datos duros. En México, por cada mil personas de la población económicamente activa, alrededor de cuatro invierten en la bolsa mexicana de valores en Estados Unidos. Seis de cada diez personas invierten en el mercado bursátil. ¿Te parece mucho o poco esto, Hugo? Es muy triste, ¿no? Claro. La gente se pierde la fuente de riqueza. Y eso es como muy triste. Sí. Pero la culpa también es de las casas de bolsa que no hacen su chamba. Ok. Es gente como yo que trabajo en esto. Tenemos que participar con gente como tú. Ok. Para un poco decirles, esta es la educación, vamos a hacer esto para ayudarte. Y también ese es más o menos, no es cierto, te voy a decir por qué. Porque tienes casi 40 millones de cuentas de Afores y algo invierten ahí. Ahora, no me gusta cómo manejan la lana porque están muy rígidos, cómo lo hacen, ¿no? Ok. Pero es algo que no tenían. Y eso va a hacer que la gente, con el tiempo, va a ser un patrimonio. La gente en Estados Unidos invierte porque una está más educada. Exacto. Y la otra es que le tiene fe al mercado. Y en México tenemos desconfianza. Claro. En México desconfiamos de todo. Exacto. De todo, es que en un país donde la impunidad reina, te da miedo invertir, que se pelen con tu dinero, que no vaya a haber sanción, que no lo recuperes. O sea, siempre está este temor, ¿no? Claro. De que no va a pasar nada. Claro, pero no hay, porque no hay estado de derecho. Sí. Ni la cultura del ahorro ni nada, o sea, así estamos. Sí, o sea, lo que en general falta y por eso hacemos como esfuerzos como el de Too Money es justo como de crear cultura financiera. Yo no soy el experto tampoco, pero trato de traducir lo que sabe Hugo y lo que saben otros expertos, justo como para que no le dé flojera. Pero mira, te voy a plantear un dato. Ok. Que es fact, ¿no? Hay 150 mil gentes que invierten solamente en fondos de bolsa. 150 mil. Cuando tienes más de dos millones y medio de gente que invierte en fondos, pero de deuda. Órale. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que tiene un fondo, pero él no está dispuesto a tener bolsa, ¿no? Ok. Entonces, tienes dos millones y medio de personas contra 150 mil. Ahora, en número es mucho mayor los fondos que hay en México de bolsa que los de deuda, en número de fondos. Ok. Y en la cuenta promedio es mucho más alta la de bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que los ricos invierten en bolsa. Y los pobres, los pobres, los pobres, los pobres, los pobres como yo no invierto en bolsa, ¿no? Ay, bueno, tú entre que eres viejo y pobre, o sea, qué bárbaro. Y chaparrito. No, es que me dejas a mí. Exacto. Pero, 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 sí, o sea, ese dato es, es hecho. Y también te voy a hacer algo bueno. Que pasó en Estados Unidos el año pasado y pasó en México. Es el año 2020 que más fondos se vendieron en este país. ¡Órale! En los últimos 10 años. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, crecieron, crecieron más en los fondos en los últimos 10, que en los últimos 10 años. Fue un súper dato. Hubo 30% de incremento en nuevos clientes. Para cerrar este capítulo de inversiones del show de Tu Money, que por cierto, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué consejo le darían como al público de su éxito personal? Sean cuidadosos, porque uno de chavo, ya sabes, de repente ganas cuatro pesos, pero te quieres comprar el carro de mil. Sean muy cuidadosos con ese tipo de cosas, porque sacando el coche de la agencia ya se devaló. No vale la pena, no es tan importante ese tipo de cosas. Ok. Asesórense con profesionales. No. Este, pero sí, cuiden la lana, pero también disfrútenla. ¿Tú qué dirías, Hugo? Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no le des valor a las cosas que no lo tienen. No le va a... Te dicen, es que trae un coche o más caro o más... Eso, eso es muy pobre, ¿no? Eso es muy pobre. Es, haz tu trabajo bien, sé ético, no robes, ¿no? En este país, ¿no? Sí. Tanto necesitamos. Cuando ustedes son mayores, van a vivir de su reputación, aunque no lo crean. En todo. Seas un doctor, sea un artista, necesitas cuidar tu nombre. Háganlo y les va a ir bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los dos por venir. Estuvo buenísimo y estuvo muy interesante. A ustedes por la invitación. Mil gracias. No se vayan, quédense conmigo. Ahorita nos vamos a conectar con mi amigo Miguel Mier, el COO de Cinepolis, México. Nos estamos conectando con Miguel Mier. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Joana. Muy bien. Qué gusto saludarte, qué gusto verte. Desde tu perspectiva y demás, ¿cómo le ha ido a la industria del cine durante este periodo tan difícil? Es una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Y creo que aquí la pregunta obligada es si se van a morir los cines. Claro que no se van a morir los cines. Pero ya que siento que estamos como empezando a ver como la luz al final del túnel para que se recupere toda la industria del entretenimiento que no solamente es el cine lo que la gente extraña. O sea, extrañan los conciertos, la convivencia con la persona, comprarte una cerveza, ir a ver algo en un formato que normalmente no sería el de tu casa. ¿En qué invertiría Cinepolis normalmente? ¿En qué lo está haciendo en este momento? ¿Y en qué normalmente invertiría un lugar como Cinepolis que es tan grande? Si te acuerdas, en los últimos 50 años, pues teníamos crisis exenales. Cada seis años había devaluaciones y había inflación. Y la empresa ha sobrevivido a tantas crisis gracias a ser financieramente conservador. La empresa reinvierte en la industria el 90% de lo que genera. Entonces, ¿en qué estaría invirtiendo Cinepolis si no hubiera pandemia? Estaríamos construyendo entre 300 y 400 salas nuevas cada año. Somos una empresa de 6,500 pantallas para poner en perspectiva a tu audiencia. Y construíamos en el 2019-2018 a una razón de entre 300 y 350 salas nuevas cada año en los 16 países en donde operamos. Entonces, ¿en qué estaríamos invirtiendo principalmente en eso? ¿En qué estamos invirtiendo ahorita? En sobrevivir. Absolutamente en nada, en sobrevivir, en sacar la nariz del agua, ¿no? O sea, que podrías decir que haber sido financieramente conservadores los ha llevado a sobrevivir hasta ahorita. ¿Dirías eso? Sí, nos ha llevado a sobrevivir hasta ahorita y además creo que nos posiciona en un lugar en donde creo que estamos no tan débiles como otras empresas. Como el 30% de las empresas de exhibición del mundo han quebrado ya. Para cerrar esta entrevista, la gente que añora regresar al cine y todo tu público, ¿qué le dirías? Las vacunas. El hecho de que en el 2021 ya haya siete vacunas aprobadas y que se estén empezando a implementar en todo el mundo, llena de esperanza no solamente a la industria de la exhibición cinematográfica, sino como bien mencionaste, a los conciertos, los teatros y todo el resto del entretenimiento en vivo. La gente tiene muchas ganas de regresar al cine y cuando hay la combinación de buen contenido con salas abiertas, la gente va a regresar. Y mejor aún si ya están vacunados o si tienen vacunas. Entonces, por eso, Johanna, me ves con esperanza en la industria. Qué bueno. Claro, y que las apoyemos ahorita que se vuelvan a, o sea, que cuando se reanuden actividades, vayan al cine, vayan a conciertos, apoyen a estas industrias porque realmente lo necesitan. Y en tu programa, Tu Money, acuérdense de ser financieramente conservadores y ahorrar. Esa es la clave para sortear cualquier crisis. Gracias, Johanna. Gracias, Miguel. Nos vemos pronto. Gracias, Miguel. Que tomen muy bien. Abrazo. Bye, bye. Bye. Esto fue Show Me Too Money. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Yo soy Johanna Pirot y nos vemos en la siguiente transmisión de Show Me Too.